Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno. Bueno, hoy les voy a mostrar un video, ya que hace mucho tiempo yo hice un video sobre cómo hacer streaming con Views, este programa de Torrents, y me ha llamado la atención que, bueno, muchos han visto ese video y muchos me siguen preguntando por ese video, pero en realidad hay una aplicación que para mí es mucho mejor que Views, y bueno, por eso estoy haciendo este nuevo video, que no es una aplicación, no es nada nuevo, no estoy discutiendo. No estoy discutiendo la pólvora, pero bueno, simplemente lo hago por eso, porque por lo visto hay gente que todavía no la conoce, entonces para esa gente voy a estar haciendo este video, que es con esta aplicación, que se llama Plex, es totalmente gratuita, tiene una versión también de pago, pero la versión gratuita anda lo más bien, es muy buena, a diferencia de esta, esta aplicación de Plex sí puede cargar subtítulos, o sea, no tengo que hacer nada previo con mi video, ni siquiera lo tengo que convertir, cosa que sí hace Views. No tengo que hacer absolutamente nada, es una aplicación realmente maravillosa, y es básicamente como tener nuestro propio Netflix privado, básicamente hace eso, es realmente muy bueno. Como verán, es compatible para todo, está para todo tipo de dispositivos, si se fijan acá abajo, andan todos estos tipos de dispositivos y sistemas operativos, realmente están en todos lados, en todos lados. Si se van más abajo, van a encontrar para bajar las diferentes versiones, para la computadora, yo les recomiendo bajar esta, la que es el Plex Media Server, yo ya lo tengo bajado, de hecho acá se está ejecutando, lo puse para que se ejecute automáticamente cuando prendo la máquina. Entonces acá, yo hago clic en la aplicación, me voy a ir al Media Manager, esto simplemente va a abrir una página, que es en la que yo tengo mis cosas. Básicamente lo que va a hacer esta aplicación es, yo tengo un disco conectado acá en la máquina, ese que está ahí. Ahí adentro tengo mis series y películas, no están en ningún otro lugar, las tengo en un disco en mi máquina. Plex lo único que hace es mirar esos directorios que yo le dije que mire, y simplemente hacer un streaming de ellos, por ejemplo de mi televisor, que tiene internet. Entonces, por medio de la tele yo me meto a Plex, y Plex se mete a mi máquina, a los discos, a donde tengo mis series y películas. Lo que tiene de maravilloso es que si yo pongo en el disco una película nueva, un archivo nuevo, automáticamente en Plex se va a levantar. No tengo que hacer absolutamente nada más, que simplemente desde el disco, no tengo que después venir acá y decirle acá el más, y importar tal video, tal cosa, no. Va a estar mirando directamente ese directorio que yo tengo en el disco, por ejemplo acá. Para manejar Plex es muy simple, van a ver que acá tengo, bueno acá sería mi dispositivo en este caso, acá tengo un más. En el cual yo lo que le agrego son categorías, yo le puedo agregar estos dos tipos de categorías. Entonces yo ya le agregué una categoría, por ejemplo, de películas y series. Si me voy por ejemplo a las películas, acá están. Y si quiero agregar una película, no hace falta hacerlo por acá, porque ya les dije, simplemente este es el directorio que está mirando Plex, que son las mismas. Simplemente las pongo acá y se va a poner acá, así de fácil. Si quiero agregar una nueva categoría, bueno, simplemente vuelvo acá y le vuelvo a poner más, y le vuelvo a poner, no sé, películas, qué sé yo. Acá le puedo cambiar el nombre, puedo poner películas 2 o lo que sea. O ponerlas por género, no sé, lo que yo quiera hacer. Pero no me hace falta, solamente un movies y todas las tiro en este mismo directorio y listo. Lo mismo con las series. La música lo mismo, yo simplemente le dije un directorio en el cual tengo mi música, que de hecho es la música que tengo de iTunes. Así que es tan fácil como eso, lo mismo con las fotos. Así que como verán, es muy fácil. Yo no puse ninguno de estos posters, que pueden ver acá, por ejemplo, en esta serie o en las películas. Ninguno de estos posters los tuve que poner yo, se pusieron automáticamente. Simplemente Plex leyó las películas que yo tenía en este directorio. Y como verán, algunas, hasta los nombres no están por ahí del todo bien escritos, muy precisos que digamos. Sin embargo, Plex se las arregló para ponerle exactamente los posters exactos de esa película. Por ejemplo, si pongo esta, hasta les dice información de la película. Les tira todo tipo de datos reales de esa película. El año, absolutamente todo, es maravilloso. Es como si fuera un Netflix, realmente. Y como verán, yo no hice nada. Simplemente bajé esa película. De hecho, es esta esa película. Ni siquiera tiene el nombre original, tiene el nombre en español de la película. Y sin embargo, Plex se dio cuenta para ponerle el nombre original en inglés de la película. Así que es realmente maravilloso. Otra cosa que puedo hacer, si vuelvo a ya a Movies, le puedo decir que esa película, marcarla como vista. Entonces yo ya la vi. Y después en el televisor, cosa que ahora voy a mostrar, yo le puedo decir que muestre las películas, pero las que no vi. No todas. Maravilloso. Sobre todo para las series. Por ejemplo, en la serie, le puedo decir, bueno, estoy viendo esta serie. Entonces, le puedo decir, esta, la cuarta temporada. Le puedo decir, bueno, automáticamente lo va a hacer Plex. Y cuando yo vea capítulos, Plex ya los va a marcar como vistos. Entonces, cuando vuelva a la tele otro día, voy a estar partiendo del capítulo justo del que tengo que ver. Porque ya Netflix fue identificando y se fue dando cuenta y lo fue marcando solo de que esos capítulos ya los vi. Así que es maravilloso. Es realmente como si fuera Netflix. Nada más que propio. Bueno, de hecho, esta temporada de Homeland no está en Netflix. Está hasta la tercera temporada. Por lo menos en mi Netflix, en mi país. Está hasta la tercera temporada. La cuarta no está. Así que tuve que hacer esto. Pero estaba teniendo lo mismo que disfrutaba con Netflix. Las mismas ventajas y beneficios. Así que realmente es una muy, muy buena aplicación. No es tan difícil de usar. Lo que sí, a la hora de que lea los subtítulos. Como verán, yo acá en las películas tengo los subtítulos correspondientes de cada película. Bueno, Plex los va a leer a esos subtítulos. No tiene que hacer absolutamente nada con la película. De hecho, mi televisor nativamente ni siquiera reproduce MKBs. No los reproduce. Solo MP4. No importa. Porque los va a reproducir Plex al televisor. Así que los puedo leer igual. Pero para que lea los subtítulos hay que apretar un botón en las preferencias. Así que hay que ir acá a Ajustes. Después acá en Reproductor. Y donde dice Subtítulos incrustados, Automático o Always. Cualquiera de las dos cosas. Después hay que irse a Idiomas. Y hay que poner esta opción. En el caso de querer, ¿no? Para que detecte automáticamente los subtítulos y los tracks que yo prefiera. Lo que sí es importante es poner esta opción. Modo de subtítulos siempre activo. Poner esa opción. Que siempre se activen los subtítulos. Y en el caso de querer. Bueno, decirle al programa que prefiera tal pista de audio. En el caso de ser MKBs que por ahí tienen más cantidad de audio. De pistas de audio. Bueno, prefiero que siempre lea de entrada en inglés. Y los subtítulos que siempre trate de leer los español. Eso es muy importante poner esta opción. De los subtítulos. Que siempre estén activos. Hay muchas más opciones. El resto se las dejo a ustedes. Esas por ahí son las que más les van a importar. Entonces ahora voy a ir al home. Voy a ir a las películas. Y acá voy a agarrar. Voy a ir al disco donde Plex está leyendo las películas. Y le voy a tirar esta película. Este MKB en realidad es un corto. Se lo voy a tirar acá. En el directorio. Entonces ahora automáticamente como verán. Apareció acá. Yo no hice absolutamente nada dentro del app. Realmente es maravilloso. Plex. Como trabaja de esta manera. Yo simplemente saco y pongo cosas de este directorio. Y automáticamente van a aparecer en Plex. Y después simplemente prendo mi televisor. Y voy a estar viendo todo lo que pongo acá. Ahí está cargando los metadatos. Ahí levantó el póster del corto este. Como verán. Maravilloso. Y eso que es un corto. Ni siquiera es una película. Y sin embargo. Se da sin genio para encontrar el póster de la película. Todos los datos. Realmente maravilloso. Bueno entonces ahora vamos a pasar a la tele. Y les muestro en la tele cómo acceder a Plex. Que es muy simple. Ni siquiera hay que hacer nada en la tele. Porque automáticamente va a haber Plex. La única condición obviamente. Que esté corriendo Plex. Básicamente que esté corriendo acá la aplicación. Que está acá corriendo. O que esté abierta la página. Entonces ahora vamos a pasar a la tele. Para ver cómo se ve esto. Y cómo se accede a Plex. Bueno entonces acá en la tele. Lo que tenemos que hacer es simplemente acceder a nuestra multimedia. Esto va a depender obviamente de la tele que tenga. En mi caso yo acá tengo bueno lo que sería multimedia. Todos los archivos multimedia que pueda reproducir el televisor. Y me voy a videos. Y como verán automáticamente ya levantó Plex. Yo no tuve que hacer nada en la tele. No tuve que tocar absolutamente nada. Lo levantó solo. Como verán ahí también tengo lo de views. Que también detecta automáticamente. No lo tengo ejecutando. Por eso no aparece. Aparece offline. Entonces no hay que hacer absolutamente nada. Es muy muy fácil como verán. Si no les aparece bueno vayan. Depende del modelo. Por eso es imposible. No lo puedo explicar. Depende del modelo. Va a ser diferente donde hay que ir. Pero basta con que el televisor tenga internet. Y solo va a levantar este Plex. Me meto ahí. Entonces voy y acá le elijo. Bueno quiero ir a video. Y ahí le digo. Quiero ir a movies, tv shows. Y bueno y todo lo que yo le ponga acá al Plex. Voy a ir a movies. Ahí puse la nueva película esta. Y acá ven que puedo ir a un watch. O sea las cosas que todavía no vi. Por ejemplo. O que recientemente puse. Lo que sea. Voy a poner all movies. Y entonces acá va a aparecer la que acabo de poner yo. Ahí está. Sintel. Accedo a él. Y como verán. Ahí se está ejecutando. La calidad es realmente muy buena. Si está en HD. Lo que pusieron. Lo van a ver en HD. Es realmente espectacular. Con sus subtítulos. Integrados. Realmente. Es maravillosa. Si no tienen un televisor. Que tenga internet. Bueno. Lo pueden a su vez. Tener conectado el televisor. A otro dispositivo. Puede ser. No sé. Un Blu-ray. Que sí tenga internet. O una consola de juegos. Lo que sea. Y bueno. Plex se va a meter por ahí. Y por ahí. Ven este Plex. De la computadora. Así que no. No hay mucho impedimento. Porque bueno. Plex se puede comunicar con. Un sinfín de dispositivos. Así que realmente. Parece muy bueno. Así que bueno. Por eso les muestro esta otra opción. Para la gente que me sigue preguntando. Por el video de views. Me parece que esta opción. Es mucho mejor. Así que bueno. Espero que lo disfruten. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.